Hola, muy muy buenas, soy Mr. Darby y estamos de nuevo en Autoampolize, Simulator. Antes de seguir con la campaña, vamos a inspeccionar un poco el cuartel de la policía. No hay nada por aquí, un coche aquí, aquí otro, a ver si hay garaje, no hay nada, perfecto. A ver por aquí, entrar nos deja entrar, y esto que es, hay una pared aquí invisible, madre mía, está bien, para allá, bien, 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 no nos deja entrar dentro del, no nos deja entrar dentro del cuartel, aquí, nada, el hombre lo intenta, pero no hay manera. Bien, salgamos, y vamos a buscar el coche, uy, que me he echado contra él, así, subete, va, a ver, vamos a arrancar el coche y a sacarle el forno de mano, esperemos que la jornada del día de hoy sea un poco mejor. Uy, 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 vale, vale, perfecto, vamos bien. Antes de irnos tienes que salir aquella de la autopista, perfecto, vamos a ir a aquí mismo, por ejemplo. A ver que nos separa el día de hoy, intentaré conducir un poco mejor esta vez. Tenemos el coche un 7% roto, madre mía, que mal vamos. A ver, ahora vamos a girar a la izquierda, poco a poco, poco a poco, voy a poner el intermitente. Oh, que bien. Para los que os animéis a comprar el juego, el intermitente izquierdo es con la Q y el derecho es la E. Poco a poco, poco a poco, tenemos aquí un coche, vale, vamos a ver. ¿Qué dice ahora? ¿Qué me dice? ¿Que conduzca para dónde? ¿Ahora me cambia el destino? Es que no lo entiendo yo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo? Para el otro lado, tengo que darlo vuelta ahora. Qué viento. Qué bien. Bueno, pues le vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a hacer así, que no pasa nada. ¡Hola! A ver si se para, a ver si se para. Vamos a probar a ver si se se para, se para, se para, no se para. Sí, sí que se para, sí. Son respectuosos. Bueno, 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 vamos a probar por aquí. Esto es como el GTA. A ver si nos dejan llegar un poco pronto. ¿Qué tanto somos? Somos ingleses. Y claro, vamos por el otro lado. Bueno, por aquí, es por aquí. Vamos a frenar porque si no no hacemos esa cuerda porque, madre mía. Bueno, ya hemos llegado aquí. Vamos a inspeccionar esta zona. Vale, vamos a girar. Perfecto. Bueno, bueno, empezamos a liarla. Venga, aparcado. Y... No, esto no. Pero... Vale, perfecto. Salgamos del coche. Aquí se queda ella. Cerramos la puerta. Y... A ver qué coche es lo que tengo que analizar aquí. N.A. F.A. Este no es. Este tampoco. Este no tiene matrícula. Uy, será este. Que sea este, que sea este. Este sería muy bueno porque no lleva matrícula en la parte de delante. N.A. N.A. Tampoco. Yo lo que no entiendo es por qué se queda dentro del coche. Es decir, ¿por qué? Será este. Y... N.A. N.A. 779 es este. ¿Qué es este ruido? PIP, 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 P Ya empezamos muta. ¿Usted da consumido drogas? No. Vamos a hacer un test de droga porque... Sinceramente con esta cara... No, no se. Bueno. Aún dentro de todo, aún está bien. Porque en este juego hay cara a cara. Es negativo el test, vaya. ¿Usted lleva cosas ilegales? No sé... Juguetes ilegales... No. ¿Usted lleva el kit de primeros auxilios? Sí, hombre. Estaría maletero, por favor, es que... Papeles, por favor. Tenga, gracias. Vamos a chequear el... Esto. Perfecto, perfecto. Vale, parece que está bien. A ver, vamos a especializar los papeles. Todos los papeles. Mmm... 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 Que ilegales. Todo ilegal. Lleva carnet de camión, entonces... Vamos a ponerse... ¿Me pueden analizar Samira Becker? Mmm... Está bien. Vale, vale. Perfecto. Se busca. Ostia. La vamos a detener. Vale, perdón. Sí, vamos. Eh... Bueno, sabemos que se está buscando esta persona. Así que la detendremos. No sé cómo será, pero bueno. Vamos a hacer el test de alcoholemia. Así ya por... Negativo. Vaya. Vale. Vamos a ver el coche. A ver cómo es. Vale. Bueno, pues vamos a analizar un momento el vehículo. Si le parece bien. Chequear vehículo. Vamos a chequear el vehículo antes de nada. Eh... 0,9. Vamos a pasar por aquí. Uy, qué ancho es esto. 0,9. Vamos a operar aquí, atrás. A ver las luces. A ver, al maletero. Va, bueno. Yo juego a entrar en el maletero. Déjame. Déjame abrirlo. Gira, 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 gira. Uy, está caducado. Me va a caer aquí el multaco. A ver las bolsas. Uy, 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 uy. Esta mujer. ¿Pero qué? Llevo un camión con bolsas. De estas. No entiendo. No entiendo muy bien, pero bueno. La matrícula. A ver las luces. Intermitente. Fren. Fren. Más detrás. Muy bien, muy bien. Es la matrícula. Es la matrícula. Es la matrícula. Matrícula. Aquí. Vale. Está bien esto. A ver el otro. Intermitente. Freno. Muy bien. Eso está bien. Es la rueda. Y... Está muy bien. Y... Salta. Eh... Señora, lo voy a tener que... Eh... Vale. Es que yo lo voy a detener a ver si pues si acaso... Eh... La he detenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está en el coche. Mmm... Vamos, 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 vamos. Súbete en el coche. No, he dicho que te subas. No, no, no. Así mejor. Venga, vamos a... Al cuartel. Vamos a sacar el feno de mano. Y arrancamos. Perfecto. Si no, he marcado ahí la estación ya no sabes... Voy a saber llevar, eh. Nada, tenemos que dar la vuelta por lo que veamos. Vamos a entrar a la autopista de momento. Vale. Vamos por aquí. Tenemos una prisa en el coche. Wow. Está guapo esto. Vamos a salir por esta salida. Porque tenemos que dar la vuelta. Vamos a poner el intermitente como buenas personas. Y... Vamos a frenar aquí porque si no está curva... No lo hacemos. Madre mía. Es que mirad, le doy un poquito al botón de girar y gira mucho. Es que hay muy poco tacto. Voy a apagar mi intermitente mejor. Vale, para, para, para. Vale, vale. A la izquierda. Izquierda. Perfecto. Y ahora entramos en la autopista de nuevo. Perfecto. Vamos a poner el intermitente. Frenamos. Oh, yo lo estoy controlando pero vamos, eh. Vamos. Soy un maestro aquí. Soy un maestro. Maestro. Madre mía. Uy. Lo de la edición está muy guapo, eh. Vamos a entrar en la autopista. Uy. Pues no. Ya lo estamos liando. Vale, por favor. Ah, ya se llena. Vamos a poner una se llena porque estamos aquí con una presa y... Así. A ver si nos dejan pasar. Aunque ya... Uy. Uy. Por favor. No. No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver. Este. A ver si nos dejan pasar antes. Ah, mía, que majo. Se aparta de todo. No, perfecto. Este tío no es muy listo, eh. Ese de ahí no era muy listo. Se me decía una multa pero... De las buenas. Vamos bien por aquí. Tan, tan, tan. Hola, me dejáis pasar por favor. ¿Pero por qué os habéis por el medio? Que os habéis que es muy complicado pasar por el medio con este juego. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, vale, vale. Vamos mejor. Tío, pero que no es que estoy... ¿Cómo te atreves a adelantar a la policía? Eh, es que por favor, eh. Vale, estamos llegando. Bueno, estamos muy bien. Mirad que bien gira el coche, eh. Vamos. Es súper... Es muy fácil girar con este coche, eh. Es decir... Es muy bueno porque se aparta, eh. Vale. Pues está bastante cerca la distancia. No me esperaba que fuera tan... Cercano. Va a tocar el coche, eh. Tiene un sonido del motor, se escucha ahí... Mía, mía, que sonido del motor, mía. No. Es así un tono de mente. Que es lo más que podemos ofrecer a un poco porque esta curva... A ver. No. Madre mía. Chaval, suerte que he frenado, porque si no, madre mía, 34,5% tengo roto el coche, madre mía, tío, no, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Será esta salida? No, esta no puede ser, según el minimapa aún queda bastante. Vamos a seguir hacia tope, perfecto, pero bueno, ¿este tío qué hace? ¿En serio? Es decir, vamos a ver, señor, ¿cómo se atreve a hacerle esto a la policía? Es que, wow, vamos, ya llegamos, ya llegamos, me deja un hueco aquí por el medio, a ver si puedo pasar bien, wow, soy un profesional. Voy a frenar un poco, que si no me... uy, 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 vale, por aquí tengo que salir, voy a poner el intermitente de forma correcta, por favor, me deja pasar, bueno, ya está la salida, la salida, sé que no hace falta, perfecto, vamos a frenar así un poco, frena más, madre mía, 30, eh, pero se tiene que ir a 30, pero vamos, a 30, eh, porque es que, madre mía, ahí hemos llegado al cuartel y todo, wow, qué nivel, ¿no? Vamos a aparcar el coche aquí, aparcado, vamos a poner el freno de mano, freno de mano, de hecho, vale, bajamos el coche, ya está. Ah, señora, por favor, hola, qué guapo, ¿no? Uy, la mujer le pasa algo, mira cómo va con los hombros, está muy tensa, ¿no? Bueno, está la nerviosa. Un, dos, un, dos, un, 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 ole. Ole. Ta, 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 ta. Uuuh, uuh, 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 perfectísimo. Madre mía, qué mal estoy también yo. ¿Entramos del tuyo cuartel? Tío, no. Uuuh, bien, hemos ganado. Vamos a ponerlo un poco así para celebrarlo. Y bueno, por aquí vamos dejando el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me voy con el coche a dar una vuelta que es muy fácil de conducir. ¿Dónde está la mujer? Está aquí la señorita dentro del coche. Sí, mirá. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hazle que me guste si te ha gustado el vídeo. Suscríbete a canal si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.